El presunto responsable de la tragedia ocurrida la tarde de este lunes en el sector Brisas del Edén, en Santo Domingo Este, que cobró la vida de cuatro miembros y una misma familia, tenía orden de alejamiento de su expareja, quien lo había denunciado por violencia de género hace menos de 20 días. Entretanto, en Azua, esta noche, velan los restos de tres de las víctimas. Iniciamos primero con Rocío Quirós, aquí en la capital. El trágico final de Leida Vicente Sánchez fue la crónica de otra muerte anunciada. Al igual que la abogada Anibel González, quien fue asesinada en agosto del pasado año en San Pedro de Macorís, Leida había acudido a las autoridades hacía menos de un mes en busca de ayuda, pero terminó con un acuerdo con su expareja que nunca se cumplió. Ella me decía, tía, yo temo por mi visa que yo tengo la nota, debo en mi teléfono. Me decía, tía, no quiero que lo arresten, yo temo por mi vida. Ella estaba bajo amenaza, la familia completa también bajo amenaza, y aparte de eso también, ni siquiera lo tomaron en cuenta a él, lo dejaron libre, como que no fue nada. Ni siquiera una casa de acogida le dieron, sabiendo la magnitud del caso, y a ella no le dieron tampoco ningún seguimiento ni nada. Al acudir ante la Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía de Santo Domingo, la joven manifestó a las autoridades que su expareja, Rubén Darío Jiménez Pérez, era una persona violenta y que él amenazaba con matarla a ella y a su familia. Su peor pesadilla se hizo realidad la tarde del lunes, cuando el victimario irrumpió a disparos en la casa de sus familiares, asesinando de inmediato a su expareja, la madre y el cuñado de esta. Cuando comenzaron los tiros y las cosas, estábamos mi esposa y yo aquí en la habitación, y cuando yo salí, que cogí, que fui allá atrás, ya estaba todo lo muerto ahí. Lo que estamos viviendo esta familia hoy, no es una cosa chiquita, por un odio que uno no sabe, uno no sabe qué pensaba, bueno, el pensamiento que tenía era acabar con la familia y lo logró. El victimario también hirió de gravedad a la hermana y al padre de Leida, quien falleció la madrugada de este martes en el hospital Darío Contreras. Gracias a Dios, la joven sigue estable y en constante monitoreo médico. Hasta el momento, Jiménez no ha sido apresado. Los restos de las víctimas fueron trasladados al municipio de Las Yayas, en Azua, donde recibirán cristiana sepultura. Rocío Quiroz, Noticias S.I.N. Falleció la madrugada de este martes en el hospital Darío Contreras, uno de los dos sobrevivientes de esa masacre, con lo que, ya les dijimos, suman cuatro las víctimas mortales de la tragedia. Las otras tres víctimas, todas integrantes de una misma familia, son veladas esta noche en su natal Las Yayas de Azua, mientras que el autor de la matanza se encuentra prófugo y la policía continúa haciendo un llamado para que se entregue. Héctor Abreu Casado nos amplía. Las víctimas fueron identificadas como Leida Vicente, de 25 años, de edad, Orfelina Sánchez, de 55, Ángel Vicente, mientras que una cuarta persona que perdió la vida en este hecho fue identificada como Henry. Esta tragedia, él supuestamente en un estado de celo, esa persona estaba dejado de mi prima hacía un tiempo ya y tenía una orden de alejamiento y decidió cometer el hecho. La Yayas está de luto, señor. Esto es una derrota para las Yayas, que nunca se había visto cuatro muertos, tres muertos, en la Yayas, juntos, en una misma familia. En tanto que los familiares de las víctimas exigen de las autoridades que se aprecie el autor de este hecho y se le aplique todo el peso de la ley. Sí, yo diría que sí, porque es verdad, él podría llegar en un momento como lo hizo ayer y disparar a quien sea y cualquiera puede llevar sin tener nada que ver, porque es un tipo exportado. Con relación a este hecho de sangre, las autoridades policiales persiguen al nombrado Rubén Darío Jiménez, acusado de este crimen. Justamente en el municipio de las Yayas, en la provincia de Asua, Héctor Abreu Casado, Noticias S.N. El presidente Abinader calificó como penosos estos hechos de violencia que se han registrado en el país en las últimas 72 horas. Al mismo tiempo, señaló que trabajan en un plan para disminuir los feminicidios. Sí, esa es una pena que estamos atendiendo, violencia intrafamiliar, y en las próximas semanas ustedes verán los planes que estamos haciendo para disminuir esto en la República Dominicana, que es un problema de hace muchos años. Dijo además que los problemas de violencia intrafamiliar deben erradicarse desde la raíz. No se pierda este jueves, en un TVT del informe, la imborrable huella de los feminicidios, vidas tronchadas, mentes perturbadas y familias destruidas. La investigación presentada el año pasado en el informe revela las trabas y la odisea para denunciar a sus verdugos, relatada por mujeres que además luchan con el sistema de justicia para no convertirse en parte de las estadísticas fatales. ¿Cuál es el comportamiento de un potencial feminicida? No se lo pierda en ese TVT de una investigación que presentamos el año pasado. Todo esto mañana a las 8 de la noche. ¿Mañana? ¿Hoy es martes? No, es el jueves, jueves, día de TVT, el jueves, por nuestro canal de YouTube. El Palacio de Justicia de la provincia de Espaillat impuso tres meses de prisión preventiva como medida de cohesión contra el exalcalde del municipio de Jamao al Norte, Leobaldo González, alias Papo, a quien se le acusa de haber golpeado brutalmente a su compañera sentimental. Según nuestro corresponsal, Félix Lantigua, tras cometer el hecho, González huyó hacia una finca donde intentó quitarse la vida a razón por la que estuvo hospitalizado en un centro médico de Santiago. Reenviaron para el 2 de diciembre del presente año la audiencia preliminar donde el Tribunal de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago tomará la decisión de enviar o no a juicio o fondo a Ambiorix Nepomuceno Rodríguez, acusado de darle muerte a la abogada Paola Languasco. La decisión de la juez Clara Vargas se debe a que el imputado no fue trasladado a la sala de audiencia. Una niña de siete años de edad fue secuestrada por cuatro hombres que penetraron a su vivienda armados con machete en las terrenas Samaná. Los padres de la menor de nacionalidad haitiana indicaron que la denuncia fue puesta ante la Procuraduría Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de esa provincia y 15 días después todavía no han dado con el paradero de la infante. Fueron sometidos a la justicia los integrantes de una red criminal que según las autoridades se dedicaba al tráfico de indocumentados hacia Estados Unidos y Europa. Fueron apresados durante 13 allanamientos en diversas comunidades la semana pasada. Según el expediente acusatorio, los malhechores proveían de pasaportes con visas falsas a personas que procuraban viajar al extranjero por la suma de entre 3 y 17 mil dólares. El Ministerio Público de Santo Domingo Oeste estableció que los integrantes de la desmantelada banda utilizaban aviones privados y el Salón VIP del Aeropuerto Internacional de las Américas y el doctor Joaquín Balaguer en el Higüero para cometer sus fechorías. Además, dice, comprobaron que actuaban en complicidad con inspectores de terminales aéreas internacionales. Las autoridades duraron, según dicen, un año en el proceso de investigación para lograr desmantelar la red criminal luego de que un delator alertara sobre el caso y también trabajaban con la dirección de pasaportes. Bueno, las denuncias de WhatsApp aquí en nuestros Casanoticias. Dice, residentes en el sector Los Tres Brazos de Santo Domingo Oeste reportan el alambrado del tendido eléctrico caído. Ahí lo ven en la calle. Dicen, tienen cuatro días sin energía. Dicen, atención, atención a la CDEE para que tomen cartas en el asunto en los tres brazos de Santo Domingo Oeste. Denuncian hoy en la avenida San Martín. Esto es el inicio de la avenida John Fitzgerald Kennedy. Wow, John F. Kennedy del Distrito Nacional. Nunca había oído el nombre completo así. Quienes circulan por la vía dicen la dificultad en el tránsito y los vehículos que se deterioran. Ahí, el número de WhatsApp, 809-535-8383. Nos pueden enviar sus denuncias. Las ven aquí o también las ven en las redes sociales y nuestra página web. En breve, entre protestas, Manuel Merino se juramenta como nuevo presidente de Perú tras destitución de Martín Vizcarra por supuestos sobornos. Guatemala suspende la búsqueda de labores de rescate en la aldea que fue sepultada por un derrumbe tras el paso de la tormenta ETA. Los detalles en solo minutos. Y luego de la pausa también quienes ganaron el premio de dirigentes del año en el béisbol de grandes ligas. Además, quien abrirá el primer partido por los Toros del Este en el inicio de la temporada. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&N.